Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés En este video te voy a mostrar el acento gringo Vamos a hablar sobre el acento gringo para que tú puedas hablar como un English native speaker Como un hablante nativo de inglés Ellos hablan strong and weak, fuerte y débil Su pronunciación, su acentuación es fuerte y débil Nosotros normalmente acentuamos a un ritmo Pero en el inglés no, en el inglés tienes que acentuar fuerte y débil Para que puedas sonar como un English native speaker Como un hablante nativo del inglés El inglés se habla como una montaña rusa, así Alto, luego bajas, luego subes un poco Luego bajas otro poco, luego subes mucho Y luego vuelves a bajar y así sucesivamente Así es como suena el acento gringo El acento de los hablantes norteamericanos de inglés Tenemos algunas recomendaciones No acentuar artículos como a, como an, como da Por ejemplo, si vas a decir una manzana Tú dirías An apple Dirías an apple Pero los hablantes nativos Esto no lo acentúan Acentúan apple Entonces ellos dirían An apple An apple An Le subirían a esta escala Le subirían Mientras que apple Le subirían como hasta acá Entonces lo que están acentuando es Apple ¿Qué es apple? Es un noun Es el nombre de un objeto De un, en este caso una fruta Esto sí se acentúa Los nouns Mientras que el artículo no se acentúa Por eso ellos dirían An apple It's an apple It's an apple En el video anterior Les había explicado Lo que era el estrés en las palabras O sea En cada palabra ¿Dónde estaba la sílaba tónica? Por ejemplo, aquí es English English Aquí está la sílaba tónica en Eng English Native Sílaba tónica Nay Speaker Speaker Sílaba tónica Speaker Ahora vamos a ver Acentuación Pero a lo largo del discurso En este caso Estás pronunciando dos palabras An apple An apple Les decía también Que la acentuación Se toma en dos aspectos Por ejemplo Acentuar Más fuerte Y acentuar más prolongado La sílaba O en este caso Lo que se acentúa En este caso Apple Es más fuerte Que lo demás Y también más prolongado It's an apple 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 Entonces Vamos a recurrir A acentuar más fuerte En cuanto a volumen de voz Pero también prolongar la sílaba It's an apple Apple Muy bien ¿Qué no se acentúa? Tampoco se acentúan los pronombres ¿Cuáles son los pronombres? I, you, he, she, it Por ejemplo I go This is I go I go Estás pronunciando Estás acentuando Se debe acentuar Go I go to the church Every week Por ejemplo I go to the church Every week Este es un pronoun Pronombre no se acentúa Go Es un verbo Si se acentúa Entonces aquí I go I go To Es una preposition No se acentúa The Es un artículo Tampoco se acentúa I go To the church Charge Es Noun Si se acentúa Every week Every week Es un adverbio De tiempo Entonces Lo que sí estaríamos acentuando Básicamente es Go Charge Every week Nosotros Cuando hablamos inglés Decimos I go to the church Every week Pero los hablantes nativos Dicen I go to the church Every week Fíjate bien I go to the church Este to the Bajito Es I go To the Charge Every week I go to the church Every week Más o menos así lo pronuncian ellos Conjunciones Las conjunciones Son También pueden ser nexos Como And En el caso de Tom and Jerry De las caricaturas Tom and Jerry Ellos dirían así Tom and Jerry El and es muy bajito No tomes tiempo con and No le tomes importancia No es Tom and Jerry Es Tom and Jerry Tom and Jerry And Jerry Auxiliar Los verbos auxiliares Tampoco se acentúan ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Todos aquellos verbos Que en una oración No son los verbos principales Por ejemplo El verbo to be En todas sus formas Es verbo auxiliar En el present continuous Como en el caso de I am talking English En el caso de Talking Es hablando Y am Es verbo auxiliar Es I am talking English I am talking English En el caso de Speak I am speaking English English Es un noun Speaking El verbo Y am Simplemente Verbo auxiliar Que no se acentúa I am speaking English Preposiciones Preposiciones Como to Como on At In Todas esas Tampoco se acentúan Entonces ya vimos Que se acentúan Nouns Verbs Adjetivos 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 como Strong Estos son adjectives Weak También es otro adjetivo Adverbios Adverbios de tiempo Adverbios de modo Y question words Las question words Son palabras Para preguntar Por ejemplo What's your name En el caso What What is your name Pero los gringos dicen What's your name What's El Queda ahí What's your name Name Lo importante es Cual Y Nombre Name What's your name También tenemos palabras Para preguntar Question words Como how When Which Where Todas esas Para reforzar la clase Tenemos un ejercicio De pronunciación Vamos a identificar Cuáles son las palabras Que si se acentúan Para darles ese énfasis En la pronunciación Y descartar Las que no se acentúan Tenemos aquí I'm Este es un pronoun Un verbo auxiliar Ready Es un adjetivo For preposition Y breakfast Es un noun Entonces Se acentúa Estos no Estos no se acentúan Ready Si se acentúa Es un adjetivo For preposition No se acentúa Mientras que Breakfast Si se acentúa Ya sabemos que Esta se acentúa en Ready En Re Y esta en Break Aquí Después tenemos What time is it? What Es una W-H word Una palabra Interrogativa Si se acentúa Time Un noun Es Es un Es un verbo Aquí funciona como Verbo principal Porque no hay otro verbo Por eso Este es el verbo principal What came first? Si se acentúa Came Es un verbo First Es un adverbio The chicken Or the egg Este no Chicken es un noun Or the Tampoco se acentúan Mientras que Egg Si se acentúa Acá tenemos The cat Se acentúa Cat El verbo Set On Es preposition The artículo The artículo Alfombra Si se acentúa Alfombra es noun We es un pronoun No se acentúa Love Verbo You Pronoun Tampoco se acentúa To Proposition The artículo The artículo No se acentúan Moon No se acentúa Moon si se acentúa Es un noun And Es una conjunción O un exo No se acentúa Y back Si se acentúa Back Tiene la función Que tiene moon Por eso también Si se acentúa Entonces ahora vamos a Pronunciar Aquí tenemos I'm ready for breakfast I'm ready For breakfast Se acentúa Re Y en break I'm ready For breakfast I'm ready For breakfast Aquí What time is it? What time is it? And it Baja What time is it? What time is it? Si te fijas El it Es como que It Va como Colado Lo importante es What time is What time is it? Ahora tenemos What came first? Aquí se acentúan Las tres What came first? The chicken Or the egg? The chicken Or the egg? What came first? The chicken Or the egg Todo esto Lo que no va acentuado Lo que es estos artículos Como que baja The chicken Or the egg Y vuelve a subir En egg What came first? What came first? The chicken Or the egg? A ver pronuncialo tú What came first? The chicken Or the egg? The cat Fíjate bien The cat Sube The cat Y baja aquí On the mat The cat Sat on the mat The cat Sat On the mat We love Fíjate bien Love We love you To the moon Aquí Y en moon Sube To the moon Y luego baja And back We love you To the moon And back We love you To the moon And back Muy bien Ahora vamos a pronunciarlo Todo corredito ¿Me acompañas? I'm ready for breakfast What time is it? Ahora tú What came first? The chicken Or the egg? Muy bien The cat Sat on the mat Muy bien We love you To the moon And back Muy bien Ya nada más Para terminar la clase Te voy a A dar otro tip De acentuación Cuando tenemos Nouns con adjectives Ya sabemos Que los adjectives Van a calificar Al noun En el caso de Pretty girl Pretty Es el adjective El adjetivo Pretty Bonita Mientras que girl Es el noun Cuál es más importante Que sea bonita O que sea una chica El adjective No es tan importante Como el noun Noun Es lo más importante Es lo principal Cuando tenemos Estos casos Pretty girl Se pronuncia más O se acentúa más El noun Que el adjective Ya te había dicho Que los adjectives Como ready Si se acentúan Pero Cuando tenemos Acompañado de un noun Es más importante El noun Entonces aquí es Pretty girl Pretty girl Fíjate bien Pretty girl O puede ser Nice class Clase agradable Nice class O en el caso de Bonita moto Nice bike O Beautiful book Bonito libro Híjole Mejor bonita playa Beautiful beach Beautiful beach Beach No bitch Beach Beautiful beach Aquí Pretty girl Muy bien Amigos Esto ha sido todo por ahora No me resta más Que pedirles un like Y que compartan este video Nos vemos Con más ejercicios De pronunciación Hasta la próxima Adiós